Hoy volvimos a trabajar porque anoche se dictó una conciliación obligatoria de la cual no sabemos que se escribió en esa conciliación, no sabemos por cuánto tiempo es no sabemos si los dos compañeros fueron reintegrados a trabajar volvimos a trabajar porque los dos compañeros de allá nos dijeron muchachos hoy salgan a trabajar bueno, agradecidos a los chamos que estuvieron allá, agradecidos a los medios, al diputado Ávila que se puso al lado de nosotros y bueno, a toda la gente que aportó su granito de arena para que se dicte esta conciliación si no, creo que estábamos echados los 30 más que paramos acá en busca de algunas mejoras laborales la mejora que pedíamos nosotros, que nunca llegaron a manos de ellos todavía porque antes que llegaran, alguien le avisó que los dos muchachos andaban en ese trámite y la nota no llegó todavía a quien corresponda porque lo bajaron antes de que se entregue la nota ya te la van a hacer llegar al petitorio que teníamos nosotros eran que a los compañeros que vinieron acá con categoría de especializados se les devuelva la categoría mejoras en el tema ropa mejora en el transporte catamarca al salar que se le pague disculpe, se le pague bien se lo reconozca las horas de trabajo a la gente que está con aislamiento que le dio positivo acá porque los que les dieron no cobraron mucho fue muy poco lo que les pagaron eran esos reclamos y un par más en el tema de limpieza y otros ítems que están faltando todavía para acá para poder trabajar bien cómodo y vivir bien los 14 días creo que la conciliación obligatoria tendría que ser desde el día de que nos despidieron a nuestros compañeros creo que ellos primero tendrían que ser reintegrados al trabajo y luego la conciliación algo así creo que lo marca la constitución no estoy muy al tema de eso soy un trabajador más pero bueno si ustedes lo averiguan por favor seguro va a ser mucho mejor observ mismo o no el colegio no Gracias.